hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos nos encontramos en un nuevo vídeo presentando un nuevo negocio en este caso una faucet donde vamos a ganar dogecoin una moneda simpática la del perrito y donde vamos a utilizar una ptc vamos a ver anuncios y vamos a obtener esta cripta moneda que la verdad es bastante popular aunque su valor es bastante bajo lo cual es bueno para obtener varias unidades de esta moneda dogepay dogepay es una página tipo ptc donde vamos a ganar este dogecoin que lleva en funcionamiento desde este año 2019 las valoraciones que estamos probando el país es que acepta son todos el mínimo de pago son 200 dogecoin tiene un nivel de referidos para dogecoin y además tiene secciones de ofertas y tareas para registrarnos tan solo tendríamos que rellenar el formulario típico que son los datos de nombre correo o nombre de usuario contraseña captcha y aceptar términos y condiciones y una vez que nos hemos registrado podemos entrar a la plataforma que como veis visualmente es como una ptc a diferencia de las ptc que en este caso ganamos cripto monedas o en este caso dogecoin en este apartado tenemos la sección principal luego tenemos aquí que es el dogecoin donde de vez en cuando pueden abrirse alguna ventana emergente pero se hace rápidamente vamos aquí a la primera opción para ganar dogecoin que es surf ads y en este apartado pues tenemos bastantes anuncios para visualizar tenemos aquí de uno de 0,3 dogecoin y luego el resto de 0,1 tan solo tenemos que pulsar sobre el apartado del cuadro rojo aquí nos aparece una línea que se va a ir cargando y con cualquier otra ptc en el momento que se cargue resolvemos un captcha y automáticamente nos van a hacer el ingreso de lo que nos vayan a pagar por ver ese anuncio que en este caso son 0,3 dogecoin está terminando y una vez que termine el perrito que esté mirando hacia abajo o esté al revés pulsamos sobre él nos aparece el check de que ya está visualizado aquí se nos queda marcado y el resto de anuncios es igual de la misma forma nosotros pinchamos carga el tiempo y resolvemos el capsa y recibimos el dinero no es necesario estar viendo la página o el anuncio mientras se carga la barra con lo cual podemos trabajarla o combinarla con otro tipo de páginas la siguiente opción es ofertas en ofertas lo que tenemos son los muros de ofertas que nosotros ya conocemos de otras plataformas y donde vamos a poder ganar dogecoins extra en esta sección se pueden llegar a ganar mucha más cantidad de dogecoins que viendo los anuncios pero hay que tener en cuenta de que hay que hacer las tareas que son gratuitas en las que nos puedan pedir datos como números de teléfono en este caso no hacerlas siempre las que son gratuitas y bueno tenemos cuatro muros de ofertas donde podemos ganar como veis aquí 97 doge 78 122 principalmente con encuestas y como mejor también pago por clic aquí mira ganamos 0,04 0,04 0,03 siguiente opción Clack the vault es un juego el típico juego donde nosotros o dinero invertido o dinero que tenemos almacenado en dogepi lo utilizamos para este juego no os recomiendo para nada porque son juegos preparados para perder el dinero siguiente opción pay to sign up son registros que usuarios ponen a páginas y nosotros al hacer esta tarea vamos a ganar pues en estas dos tareas 15 una y 15 en otra y lo que viene siendo el apartado de ganar dinero ya estaría completo nosotros cuando lleguemos a los 200 dogecoins pues vamos a obtener la posibilidad de realizar el pago o el cobro de esta plataforma luego aquí lo que tenemos en la sección de anuncios donde tenemos que utilizar dinero dogecoins para comprar publicidad y básicamente es dogepi de una plataforma que la verdad que está muy bien porque ganar dogecoins es una manera muy interesante porque al ser una a tener un valor bajo nosotros tenemos la posibilidad de conseguir varias cantidades o varias unidades de esta moneda y es una página que nos ayuda bastante a generar ingresos yo por ejemplo aquí tengo ya 70 dogecoins acumulados con lo cual ya estoy casi acercándome al 50% de lo que viene siendo el mínimo de cobro página sencilla de trabajar si que gusta ganar dogecoins aquí tenéis una plataforma muy interesante cualquier duda y sugerencia me lo podéis dejar en los comentarios espero que este vídeo os haya ayudado a dar a conocer esta página y nos vamos viendo tanto en siguientes artículos en llena tus bolsillos puntocom como en nuevos en siguientes vídeos donde anunciaremos más páginas nuevos pagos noticias guías etcétera estar atentos nos vamos viendo adiós